...suceder en tiempo real, a esta hora, en este momento, acaban unos vándalos, lo puso en su Twitter, esta foto que se ve ahí movida, dice, vándalos guarimberos atacan Ministerio de Vivienda en Chacao, incluyendo su preescolar con 89 niños, entre 6 y 3 años tuvieron que ser salvados por los bomberos, porque casi, casi perecen quemados por los fascistas. Aquí está, ya basta, señores fascistas, ya basta, ultraderecha, ya basta. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? ¿Qué sería de Venezuela si esta gente lograra tener poder y tomar el poder político en Venezuela? ¿Qué harían con el pueblo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!